¿Qué tal? Nos encontramos presentando una nota de lo que fue la actividad deportiva de este fin de semana. La visita del básquet de la Universidad de Buenos Aires aquí al gimnasio cubierto de Chañar Ladeado. Una visita que se sabía estaba planteada desde hacía algún tiempo atrás. Y bueno, los tenemos aquí para que nos cuenten un poquito cómo fue la jornada. A Carlos Mendoza, el profe y coordinador del básquet infantil independiente. Y a Gustavo Rossi, que es el coordinador del básquet de la Universidad de Buenos Aires. Antes que nada, quiero preguntarte a vos, Carlitos, cómo surgió este evento, esta jornada. ¿De qué manera se contactaron con los chicos, con la UBA? Bueno, en un primer momento, Gustavo, ya había tenido una visita a Chañar Ladeado. Por parte del Colegio Perpetuo Socorro, en un intercambio que habían hecho. Había visitado nuestro pueblo y, bueno, le había gustado mucho. Entonces se contactó con nosotros para ver si podíamos coordinar un encuentro de básquet. Y bueno, así fue. De esa manera, digamos, surgió esto que hicimos el fin de semana. Bien, ya estaba la propuesta concreta de que la delegación se quedara dos días. ¿Sabían cuánta gente iba a venir? ¿A dónde iban a alojarse? Sí, ellos desde un primer momento nos plantearon que iban a venir el fin de semana, aprovechando el fin de semana largo, a pasar dos noches. Tenemos el albergue, que es muy cómodo, así que no teníamos problema con eso. Y la delegación era de aproximadamente 35 personas, que comprende las categorías sub-13, sub-15 y sub-17. Y bueno, hoy ya estamos terminando todo lo que arrancó allá por el día sábado. Muy bien, ahora voy a pasar a preguntarle a Gustavo, antes que nada, ¿por qué te surgió ese interés en aquel momento, en aquella visita con el Perpetuo Socorro, de poder regresar aquí a Independiente y, en este caso específicamente, con el básquet? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, porque nosotros la pasamos muy bien, aquella vez que vinimos acá, conocimos gente, muchos chicos que son del Perpetuo, también hicimos, yo traje un equipo de básquet escolar y jugábamos, había chicos, conocí acá a Independiente, paramos en los dormi también, los conocía. Y anteriormente los intercambios decían que iban a las casas de los jugadores. Bueno, la sociedad ha cambiado, lo hemos charlado bastante con Carlos, ha cambiado la sociedad en capital, en todos lados. Y no quieren ir y que venga nadie a la casa de uno, recibir, y entonces están con ese tema. Y cuando yo vi los dormi que tenían, las instalaciones, y cómo era la gente de acá, de Chañal, no me quedó duda en tratar, a través de Ariel, el profe que yo conocía, que es un grupo de padres de colaboradores de allá del Perpetuo, que trabaja acá con el básquet, y me contacté con él para que me contactara con Carlos, y bueno, y así se fue dando la cosa. Pero no lo dudé, ni apenas entré acá a jugar y vi cómo estábamos alojados y todo. Aquella vez no dudé en que en algún momento iba a volver. ¿Fue difícil convencer a los chicos de tener la posibilidad de realizar este viaje, o siempre los entusiasma el poder salir y conocer otros clubes o otras localidades? Mirá, lo más difícil siempre en estos casos es la parte económica, porque cuando vos tenés que contratar un micro, o cosas así, o combio, o lo que sea, los costos empiezan a ser elevados, y eso es lo más difícil, es eso, porque después nosotros siempre hacemos dos o tres visitas, o nos visitan al año, porque creemos que el intercambio cultural, social, esto de que vean, para nosotros los chicos de Capital, es muy importante que vean que los padres se rompen el alma, nos atienden de primera, que nos dan de comer, y que nos tratan como reyes, y que están al servicio nuestro, que es otra realidad que también es la que nosotros vivimos en Capital, en Capital es más difícil eso, no porque sea mala ni nada, no se acostumbra a ese tipo de cosas, nos va a costar, nosotros llevamos este ejemplo, lo reproducimos en filmaciones, en videos, en fotos, y bueno, y cuando volvamos vamos a tratar de hacer lo mismo en cuanto a que sean los mismos chicos y los mismos padres que nos atiendan tan bien como nos atendieron a nosotros. ¿Cómo es dar básquet en una institución tan prestigiosa, más que nada en lo educativo, como es la Universidad de Buenos Aires, y concretamente, a qué se apunta deportivamente en la UBA? Bueno, la Universidad de Buenos Aires, yo hace 20 y pico de años que estoy, en una época con otro rector, jugábamos hasta Liga Nacional, el TNA era en ese momento, llegábamos al segundo nivel de Liga Nacional, con el americano y todos, yo era el entrenador en ese momento, y hubo un cambio de política, cambio de rector, y retiró el apoyo a todo lo que es el deporte, no federado, pero sí profesional. Entonces, bueno, nos tuvimos que reacomodar a la nueva situación, y hay colegios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como es el Carlos Pellegrini, son colegios, el Nacional de Buenos Aires y el ILSE, son colegios enormes, son colegios muy grandes, son muy prestigiosos también, y de ahí nos nutrimos para lo que son las divisiones inferiores, no solo del básquet, sino de todos los deportes que hay, y tratamos nosotros de convencer, de abrirlo un poquito, que no sea solamente eso, porque si no, hacer un 70-30, para poder recibir a algunos jugadores, para ir mejorando por ahí a un jugador que te interesa, que lo querés tener, y bueno, si no es estudiante, pero bueno, la primera división que juega el torneo local, también está conformada en un 70-80% de estudiantes o profesionales, bueno, y hacemos lo que podemos. ¿Cómo se sintieron en esta visita? ¿Cómo lo vivieron los chicos? ¿Y si está la posibilidad de recibir a Independiente en algún momento del año? La hemos pasado bárbaro, no nos han entendido bárbaro, Carlos, su cuerpo de profesores, entrenadores, la gente acá, Germán, bueno, no me acuerdo los nombres de todos, pero siempre a disposición, dormimos genial, teníamos los dormidos para nosotros, no levantábamos, teníamos el desayuno ahí, parecía un hotel cinco estrellas. Realmente lo felicito a la gente de Independiente, le agradezco, lo felicito a la gente de Independiente por la instalación, la infraestructura que han logrado tener, sé que están construyendo otro gimnasio, me parece bárbaro, y bueno, le agradezco de todo corazón a Carlos, a los profes y a los padres que nos han tratado, mil maravillas, y bueno, esto nos hace comprometer a recibirlos de la misma manera. Nosotros tenemos unos dormis, también están buenos, y están dentro de Ciudad Universitaria, dentro del campo de deporte de Ciudad Universitaria. Y estamos buscando la vuelta a esta modalidad y me parece que nos sentimos muy cómodos con esto, porque nosotros lo que no hacemos siempre dependemos de un bar, restaurante que está tercerizado. Y bueno, ahí estábamos charlando con el profe, bueno, vamos a comprometer a la gente, vamos a poder hacer lo mismo en algún lugar que hay ahí, que tenemos un quincho, a ver si podemos hacerlo de la misma manera, porque sentimos un acercamiento, un calor que de la otra manera es ir, sentarte, comer y te va, que no es el objetivo, esto nos deja una enseñanza mejor, viste, vos ves que esto lo vamos a transmitir en las reuniones que tengamos nosotros, bueno, en una mano, así nos atendieron así, le pusieron el hombro. Capital es más difícil por los tiempos, por las distancias, por todo, pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicitaciones nuevamente.